Carmen Que tú me regalaste Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo Nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay que tú me regalaste Y las patas arriba Arriba, arriba, arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Mueve la cadera, mueve la cintura Se veniste para acá Veniste a bailar con dientes Carmen Por eso no voy a olvidarte Pero te llevo aquí muy dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho Muy dentro de mi pecho Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya lanzareno A ti ya lanzareno A ti ya lanzareno Saltando, saltando Saltando, saltando Ay, ay, ay Mueva tu cuerpo Muevalo, 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 muevalo Vacila, vacila, vacila Carmen Pero me queda tu retrato Un lindo pañuelito blanco Y el rizzo de tus cabellos El rizzo de tus cabellos Carmen Y el rizzo de tus cabellos Carmen Carmen Mi morenita consentida Tú ya eres parte de mi vida Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Baila Mueva tu cabelleros Ay, 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 ay Bueno, baila con la canchera Y las palmas a mi me sembra Hey, 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 hey Baila mi Carmen Así Cintura Cadera Cintura cadera Ja, 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 ja Suave, suave, suavecito, rico